Y para todos los viejitos verdes, tu mucho amor Viejo verde, coquetón y baracho, que te pintas el pelo, te tomas un ron y te crees muchacho Viejo verde, regalón y platudo, con las chicas bonitas, eres siempre suertudo Cuando sales a bailar, eres mezcla de sexo y locura, y moviendo la cintura, nadie te puede ganar Y haciendo un ruedo, todos se ponen a cantar, y haciendo un ruedo, todos se ponen a bailar Se le para, se le para, se le para el corazón al viejito Y para Marcos Gallardo, con mucho amor, es Chele Miguel Fernández Y en Santiago, para Humberto Llanos, de Tequila Rico Viejo verde, por favor ya no insistas, es que el tiempo ha pasado, su huella ha dejado, ya no eres muchacho Viejo verde, que te tiembla todito, eres punto en la vida, con todos tus regalitos Cuando sales a bailar, eres mezcla de sexo y locura, y moviendo la cintura, nadie te puede ganar Y haciendo un ruedo, todos se ponen a cantar, y haciendo un ruedo, todos se ponen a bailar Se le para, se le para, se le para el corazón al viejito Se le para, se le para, se le para